¿Quieres cantar y bailar en el nuevo show de los Superthings? Por fin llega Superthings Live Sing and Party. ¿Tus canciones preferidas? Sí, sí, las que cantan los Superthings. Guitarrific, Superslice, Vanilla y todos los Kazoon Kids en una gran fiesta junto a... Kid Kazoon, Kid Theory, Mr. King, Enigma y muchos Superthings más. ¡Vamos a tu ciudad para divertirnos todos juntos! Entra en nuestro canal de YouTube para aprenderte todas las canciones. Superthings Live Sing and Party. ¡Vamos a cantar y bailar con todos los Superthings! ¡Vamos a cantar y bailar con los Superthings!